4.7, una arma muy frecuente, si la disparas el pañón se me pone muy caliente, con toda la gente que tiene, toda la envidia frecuente, consciente que es tan quieta y con su vida puede, para empezar yo te voy a explicar con todo el contenido que mi mente empieza a demostrar, para apuntar con mi mandamiento que me acabas de regalar, para obsequiar y reflejar, toda tu envidia cuando me admiras y me miras, yo no tengo culpa de tu infeliz vida, no me importa quien sea tu guía en esta sincronía, deja que la demanda que te viva su gran vida, te vengo apuntando con mi X4 y 7, deja que esta maquina, se me desentrece con toda tu cabeza que voy a tener, perforando te voy a dejar como Paco colando, todo mi comando cuando empiezan a generar, una melodía que le guste a los demás, son los sonidos que le disparan, los disparos, que sacan chispa, de todo tu cráneo, para estar levantando a toda esa gente falsa, que por si solo, también se adelantan, y caen en su propia trampa, y en su propio juego, claro que si tu eres de eso, pues nos vemos hasta luego, para que sigas con tu vida, llena de hipocresía, ya no quiero que te juntes junto con la mía, porque el movimiento curumelo te pone, en la mira, donde están los verdaderos cabecillas, ey, el animal cabrón. ¡Gracias!